¿Eh, Malenki? Ten, intenta otra vez. No, 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 no. Oye, coño, fíjate por dónde vas. ¿Estás ciego? No, 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 no. Mejor deja que lo haga Badger el pistabe. ¡Dámela! Yo sé cómo hacerlo sin que nos oigan. ¡Quítate! Me estoy esforzando, ¿no ves? Esto no me gusta, Badger. ¿No podemos solo robar unas papas a irnos a casa? Tranquilo, ¿quieres? ¡Se atascó! ¡Esto no se abrirá! ¡Eres nuestro héroe! ¡Gracias, oso! ¡Nos hiciste un gran favor! ¡Ja! ¡Oye! ¿Qué vas a quedarte ahí? ¡Síguenos! Muy bien. Permíteme presentarte a mis amigos. Ella es Ashley. Es un verdadero terror. Y yo. Ya te dije que ahora soy motosierra. Te llamaremos así cuando te lo ganes. Dicho eso, soy Badger. Y a partir de ahora serás Oso Hacha. ¡Ja! ¡Ja! De acuerdo, Sohacha. ¡Ah! Este de aquí es para ti. ¡Ja, ja, ja! Ajá. Te toca. ¡Genio! ¡Un bigote en la cara! ¡Guau! Un clásico. Tiene buen gusto. ¿Qué opinas, Badger? ¿Necesita retoque? Creo que... ¡Quedó genial! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelencio y apuntos, Oso Hacha! ¿Qué opinas? ¡Buen bonita! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!